Los problemas surgieron mucho antes de conocerla y por desgracia su trágico final estaba más allá del control de nadie. Espero realmente que algún día la gente deje de sacar provecho de esto y la deje descansar en paz. Esta era la parte de la respuesta de Jim Carrey a través de sus abogados tras ser demandado por Mark Barton, exmárido de Catriona White, que le señala como responsable de la muerte de la maquilladora. Barton, que tramitó la demanda el pasado lunes, señala que la estrella cinematográfica compraba drogas bajo el sobrenombre de Arthur Keane y más tarde dio pasos para ocultar y confundir su implicación y culpabilidad tras la muerte de Catriona. En los documentos judiciales se señala que el actor estaba obsesionado por controlar y manipular a White. Carrey y White mantuvieron una relación intermitente desde que se conocieron en 2012, tras pasar un tiempo separados, la pareja decidió retomar lo suyo en mayo de 2015, hasta días antes de que la joven decidiera quitarse la vida el 28 de septiembre de ese mismo año.